y dije, me voy a oler con Tommy este que a Tommy no le gusta el puterío últimamente no, está re tranquilo, es un amor pero hablás desde el estómago, las entradas, las vísceras cuando tuiteás cosas que ves observás, estás adentro de Aptra, tenés gente con la que conversaste anoche, veías veías, y cuál era el Vox Populi dentro del chat de las conversaciones, dimes y diretes mirá Ale, es un poco lo que pasa siempre es muy difícil contentar a todos los miembros de Aptra son más de 100 es muy difícil que todos queden contentos a mí me pasa que siento un poco lo que tuiteaba como que hay una cierta tendencia siempre en favor del canal que transmite, yo entiendo pero está naturalizado eso, viste que algunos ya empiezan a decir, bueno pero es el canal el que pone la plaza, y se empieza a naturalizar todo, yo tengo un colega que hoy me dijo, bueno fue la fiesta de Telefe y yo me puse loco, es la fiesta de la tele, es la fiesta de la tele pero ya desde el modo en el cual se establece la transmisión mostrás más a los popes de Telefe que gente que nosotros dentro del medio los conocemos, pero que el común del televidente no los ubica, los mostrás todo el tiempo a ellos y dejás afuera a figuras de otros canales, y vos ves las transmisiones y es el 80% las caras de Telefe y tenés figuras de un montón de otros canales de América, del 9, de NET, de la televisión pública, ¿pero vos qué proponés? ¿que gente de otro canal esté en la transmisión? yo lo que propongo es... eso ni un canal lo hace igual claro, por lo que decías vos, está naturalizado que si lo transmite América, primero salen todas las figuras de América si lo transmite el 13, primer plano a todas las figuras del 13 el resto quedan todos relegados es la fiesta de la tele, acá estamos reivindicando el esfuerzo el trabajo, la entrega de todos los que hacemos todos los que intentamos revitalizar una industria que está muy alicaída yo estoy en contra del mercantilismo televisivo el mercantilismo televisivo establece que mientras más tenés mientras más tenés mientras más recursos tengas mientras más presupuestos tengas mientras más plata tengas eso te va a garantizar que seas más que el resto la verdad que yo al momento de emitir el voto como miembro de Aptra no voy a ponderar al tipo que tiene más guita digo, porque es muy fácil ganarte el premio o sobresalir por sobre el resto cuando tenés un producto pomposo, grandilocuente insisto, muy oneroso que vos te das cuenta que hay mucha guita puesta yo intento reivindicar al tipo que con un presupuesto exiguo escueto, flaco famélico lo que quieras hace un programa digno yo voy por ese lado y me parece que es algo que se está perdiendo un poco y eso atenta contra la credibilidad de los premios si las categorías son 40 y 25 las ganan los dos canales líderes y no está bueno no está bueno Telefe viene con todo un respaldo internacional y aparte ha sido el canal que más pauta recibió por parte del kirchnerismo hoy por hoy la pauta se terminó todos los canales recibían pauta Telefe recibía fortunas entonces es muy fácil ganar todo cuando vos recibís guita del Estado y cuando aparte tenés un colchón que viene de afuera Telefe es una empresa internacional digo, es muy difícil que Telefe compita contra el Canal 9 contra NET contra América cuando Gran Hermano no está la competencia se hace hablaba con Pablo la competencia se hace más justa parece que no van con desmero de Gran Hermano porque bueno es un producto de Telefe como pasó con el Bailando en el 3 en su momento que costaba ganarle pero viste que cuando no hoy por hoy no está Gran Hermano y hay que es más artesanal la competencia los números no son los mismos no, nunca entendí el fenómeno Gran Hermano ayer ganó Gran Hermano o ganó Santiago ganó Gran Hermano ganó Gran Hermano y ganó Santiago como conductor bueno, ni siquiera creo que Tinelli con el Bailando se animó a tanto fue uno de los programas más virulentos y más violentos que yo vi en la tele durante los últimos 10 años fue un error fue un error para mí fue realmente execrable sobre todo este último Gran Hermano digno para archivar en el legajo del pasado en una cajonera bajo 7 llaves uno de los programas que más violencia le inoculó a la gente y premian y ponderan eso de verdad exaltan eso me parece un error me parece un error Santiago del Moro dijo hace poquito con los colegas creo que de a la tarde o de socios que él se siente más cómodo estando solo lo dice abiertamente yo también me siento más cómodo en jogging y chancletas haciendo un programa de televisión y no, ¿qué tiene que ver? acá no podemos ir detrás de los caprichos de las personas acá me parece que hay formatos que enaltecen ¿no? en el partido tiene que estar una conductor y un conductor me parece a mí que amerita que haya dos figuras fuertes una masculina y una femenina pero no es a ver no es lo que yo pienso es lo que está estipulado lo que está consensuado es parte de un contrato ¿te gustó la conducción igual? la transmisión la alfombra azul estaba la torre estaban algunos otros chicos de redes estaba Iván de Pineda estaba con la china bueno y después obviamente Santiago algunas cosas sí algunas cosas no a mí como conductor y esto es una opinión es absolutamente debatible discutible a mí no me gusta Santiago como conductor no me gusta para nada Santiago del Moro como conductor nunca me gustó así como me gustan un montón de conductores ¿no te gusta Santiago del Moro? no, no me gusta ¿qué no te gusta de Santi? no me gusta él sus formas me parece un tipo frío gélido, distante a mí me parece eso gélido, distante sí, sí, sí me da eso me parece como a mí me encanta yo intento siempre resaltar a mí me gusta mucho el conductor humano el conductor como más mundano ¿quién te hubiera gustado? un Beto Cacela bueno, a mí Beto me encanta a mí Beto me encanta un conductor un gran conductor Beto me gusta Iván me gusta Iván te gusta sí, tipos que no sé como que yo me da la sensación como que son más cercanos ¿viste? Ángel también me gusta Rodrigo me gusta me parece que hay grandes conductores de televisión hay grandes periodistas con Santiago es una cuestión ni siquiera es una cuestión de piel porque con el chico no tengo nada nunca me hizo nada como conductor siempre me pareció un tipo sí que establece como una distancia que me parece que no está buena pero te repito es una opinión para...